Hola, Ani, Nico, Sofía, ¿habéis visto lo que os he preparado hoy? Sí, mami, sí. ¿Os gusta? Es una piscina de colores que sirve para muchas cosas. A ver, ¿qué se puede meter dentro de una piscina? Yo, yo, mami. Dime, Ani. Agua. Muy bien. Yo también sé lo que se puede meter. ¿Qué se puede meter, Nico? Espuma. Muy bien. A ver, más ideas. Chocolate. ¿Chocolate? Bueno, no está mal, pero luego habría que bañaros, ¿eh? Yo tengo otra idea. Dime, Nico. Bolas. Nico ha acertado. Sofía, ¿a ti qué te gustan tanto los parques de bolas? Mamá ha traído bolas de colores. Las voy a meter dentro y vamos a jugar. ¿De acuerdo? ¡Ay, qué divertido, mami! Muy bien, mami. Sofía, chiquitina. A ver, a ver qué bolas van cayendo. A ver. ¡Hala! ¡Hala! Uy, seguro que Ani sabe los colores, ¿eh? Y Nico. ¡Hala! ¿Tiro más o qué? Sí, mami, sí. ¡Tira más! Mira, Ani. Podemos jugar al fútbol. ¡Ay, sí, Nico! A ver, toma. Toma, Ani. Toma. Toma. ¡Qué divertido! ¡Cuántos colores! ¡Woo! Y Sofía. Sofía no está jugando. A ver, vamos a inventar un juego para Sofía, ¿eh? A ver. Yo voy a llenar la piscina de bolas. ¿Os parece bien? Sí, mami, sí. Y ahora no es la piscina de bolas. Bueno, pues a ver. Que no se asuste, Sofía. Sofía. No, no se asusta, mami, porque yo le voy a dar así la mano. Me pongo al ladito de ella. Muy bien, Sofía. Que mami va a tirar las bolas desde aquí arriba, ¿eh? Sí, mami. Muy bien, cariño. A ver, voy a echarlas. A ver, preparados, listos, ¡ya! ¡Uh! ¡Uh! ¡Hola! ¡Hola! ¡Cuántas bolas! ¡Ah! ¿Sabéis una cosa? ¡Qué, mami! Si casi os habéis quedado ahí enterrados. ¡Ay, madre mía! ¿Qué? Debajo de esas bolas hay tres sorpresas. Una para cada uno. ¿Las buscáis? ¡Ay, qué divertido! ¡Claro que sí, mami! ¡Claro! ¡Uh! A ver, a ver. Nico, qué valiente eres, ¿eh? ¿Ahí qué? ¿Hay algo o no hay nada? Pues ya no encuentro nada, mami. Pues he metido tres cositas. Tres sorpresitas. Una para cada uno. A ver, que lo voy a intentar yo. A ver, que lo va a intentar. Vamos a ver. A ver, a mí. ¡Uy! ¡Uy! Mami, hay muchas bolas, ¿eh? Hay muchas bolas. Tú sigue buscando. A ver qué hay por ahí. Yo, cuando encuentro la mía, luego busco también la de Sofía. ¡Ah, muy bien! Es que eres una hermana mayor muy buena. Sí, mami, sí. A ver, a ver qué encuentras. A ver. A ver. ¿Es esto, mami? Sí. A ver. ¡Qué peluta más bonita! Esta bola no es como las demás, ¿eh? Tiene estrellitas, tiene un pez azul y una carita sonriente de color rosa. ¡Ah! ¡Qué chuli! ¿La tiramos a ver qué pasa? ¡Sí, mami, sí! ¿La tiramos, Nico? ¡Sí! ¿Y Sofía, quieres ver? ¡Sí, sí! A ver. Una, dos y tres. ¡Hala! Y con fuerza. ¡Uh! A ver. ¡Uy, uy, uy! Mira lo que pasa. ¡Que se ilumina! ¡Ay, qué bonito! ¡Ay, me gusta mucho, mami! ¡Ay, que sí! Mira qué bonita es. ¡Hala! ¡Ah! Cuando botas así en el suelo, se ilumina la pelotita. ¡Ay, qué chuli! Toma. Toma, Annie. Ahora ya, mami. Ahora me toca a mí. Muy bien, Nico. A ver si la encuentras. A ver. A ver, a ver. A ver. ¡Uy! ¡Hala! Nico, lo has encontrado. Mira, con un balón de fútbol, como a ti te gusta, ¿eh? Sí, sí, me gusta mucho el fútbol. Es verdad, Nico, y lo practicas, ¿eh? Sí. A veces cuando salgo de clase, de la escuela, me voy a jugar al fútbol. ¡Qué bien, Nico! Pues mira, la botamos. A ver qué luz hace. ¡Sí, mami, sí! A ver. ¡Toma! Mira. ¡Hala! ¡Ah! ¡Qué chula! Por favor. Con estrellitas, con el pececito de color naranja, con el balón de fútbol. ¿Te gusta, Nico? ¡Me gusta muchísimo! Vale. Pues solo queda la pelotita de Sofía. ¿Qué tendrá la pelotita de Sofía? ¿De qué color será? ¿Se la busca ya, mami? Claro, porque ella es muy pequeña, ¿verdad, Sofía? Sí, sí, sí. Claro, es un bebé chiquitín. Así que Ani le ayuda. Vale, Ani, busca la pelotita de Sofía. A ver, a ver, a ver. ¡Uy, uy, uy! A ver. ¡Uy! ¡Uy, aquí está! ¡Muy bien, Ani! ¡La has encontrado! A ver. Vamos a ver. ¡Mira qué bonita, Sofía! ¡Mira qué bonita! Tiene un pececito de color rosa. El color favorito de Ani, tuyo. A ver qué hay ahí. A ver. ¡Hala! Es una rana. ¡Ah! Una rana dentro de una bola fucsia. Por favor, qué cosa más bonita. ¿La botamos? ¡Ale! ¡Qué chula, Sofía! ¡Mira! ¡Hala! ¡Qué vueltas da! ¡Hala! ¡Mira! La rana está ahí. Es la rana de un príncipe encantado. Que si le das un beso, la rana se convierte en príncipe. Voy a botarla otra vez. ¡Hala! ¡Qué ruido! ¡Mira! ¡Mira, Sofía! ¡Ay, qué bonita! ¡Muy bonita! ¡Como tú de bonita! ¡Claro! ¡Ay, qué pelotita más chuli que le ha tocado al bebé, a Sofía! ¿Qué os ha gustado, chicos? Ani, Nico, Sofía, ¿lo habéis pasado bien? ¡Sí, mami! ¡Lo hemos pasado muy bien! ¡Nos gusta mucho este juego! ¡Me alegro mucho! ¿Lo habéis pasado bien, Ani, Nico, Sofía? ¡Sí, mami, sí! Bueno, pues otro día nos inventamos otro juego para divertirnos muchísimo, ¿vale? ¡Vale, mami! ¿Qué le queréis decir a los niños que ven el canal Historias de Juguetes? ¡Que os suscribáis al canal, porque es súper divertido! ¡Es verdad! ¡Suscribiros al canal! Y, si os gustan los vídeos, haced todos los comentarios que queráis Muy bien, porque nos gusta leer los comentarios de los niños, ¿verdad que sí? ¡Sí, mami! ¡Hala, pues decid adiós! ¡Hasta el próximo vídeo! ¡Adiós! ¡Hasta el próximo vídeo! ¡Niños, preparados, listos, ya! ¡Venga, que le doy al botón!